Capro Real Estate Agency presenta una hermosa casa en Puerto Plata cerca del malecón. Esta casa cuenta con tres habitaciones y dos baños y medio. Esta casa está ubicada en Puerto Plata, tiene tres habitaciones, dos baños. Vamos a echarle un vistazo, aquí está el garaje para dos vehículos, vamos al patio, a ver qué tal. Por acá está el patio, lo podrán ver. Vamos a echar un vistazo dentro de la casa, por acá está como una pequeña terracita. Y por acá tenemos la sala. Esta es la cocina, una hermosa cocina. Esta es una isla, se puede mover para donde sea necesario. Bueno, por acá tenemos el área de lavado. Esta casa tiene tres habitaciones, dos baños y medio, este es uno de los baños. Vamos al segundo nivel, abrir las habitaciones y los otros dos baños. Me encanta esta casa, es súper fresca. Acá, esta es una de las habitaciones. Un dato muy importante, que no se nos olvide decir, es que está ubicada cerca del malecón. Estamos a dos esquinas del malecón. Este es el baño, compartido para las habitaciones. Algo que me gusta mucho de estas, de estas, de esta casa en particular, es el closet. Como pueden ver, es un hermoso closet. Tiene gavetas. Y acá tenemos la habitación principal. Es grande, espaciosa. Tiene mucha claridad. Por acá tenemos el baño. Y el walk-in closet. Con la particularidad que ya les había dicho anteriormente, las gavetas. Me encanta ese estilo. Y por acá tenemos un balcón. Que tiene la habitación principal. Es súper amplio. Y acá arriba la azotea. Vamos a ver la vista. Vamos a ver qué tal la azotea. Vamos a ver qué tal la azotea. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal la azotea. Vamos a ver el menor. Vamos a ver qué tal la azotea. Entramos a la casa Quedamos la puerta Una de las cualidades que más me gustan de esta casa, aparte de que se ve súper moderna, es que tiene mucha claridad y es súper fresca. Como ya les había dicho anteriormente, estamos ubicados muy cerca del malecón. Estamos más o menos a una o dos cuadras del malecón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 829-465-6601